Desde picos de destrucción, hasta alas de fatalidad, estos demonios emplumados no deben tomarse a la ligera. De veras, quedarás asombrado, y quizás un poco asustado, por las extraordinarias capacidades de estos guerreros alados. Tomemos vuelo hacia este frenesí plumoso, ¿de acuerdo? En este video les pedimos que extiendan sus alas y se preparen para una aventura aviar como ninguna otra. Nos sumergimos en el mundo de la furia emplumada mientras exploramos las 20 aves más mortíferas del planeta. Pájaro Secretario Empecemos por desvelar la elegancia mortal del Secretario Pájaro. Con una altura de hasta 5 pies, el pájaro secretario cuenta con una apariencia distintiva que cautiva la vista. Con sus patas delgadas, plumas oscuras y una cresta sobre su cabeza, este majestuoso depredador es verdaderamente un espectáculo digno de contemplar. Pero no te dejes engañar por su elegancia, ya que esta ave posee un arsenal mortal, conocido por su técnica de caza. El pájaro secretario muestra su agilidad excepcional y sus poderosas patadas cuando persigue a sus presas. Su objetivo principal, serpientes. Sí, este guerrero aviar es un enemigo natural de algunas de las serpientes más mortíferas del planeta. Con ataques ultra rápidos y pisotones implacables, neutraliza las amenazas rápidamente. Por eso se les llama asesinos de cobras. Pero ¿por qué el pájaro secretario es tan experto en matar serpientes? La evolución le ha dotado de cuerpos largos y flexibles que asestan golpes rápidos y letales. Su pico dotado de un afilado gancho está perfectamente diseñado para agarrar y matar serpientes, desplazándolas con precisión. A pesar de su apariencia elegante, las habilidades de caza y la adaptabilidad del pájaro secretario lo convierten en una de las aves más mortíferas de la Tierra. Su capacidad para eliminar serpientes venenosas sin esfuerzo es testimonio de sus notables estrategias de supervivencia. Así que digamos que es mejor que te guste y te suscribas. De lo contrario, un pájaro secretario mortal te tendrá en un verdadero apuro. Quebrantahuesos Ahora vamos al quebrantahuesos, un ave majestuosa que combina fuerza, belleza y una reputación mortal con una envergadura que puede alcanzar unos impresionantes 2,7 metros. El quebrantahuesos domina los cielos con su imponente presencia. Su nombre deriva de los distintivos mechones de plumas que adornan su rostro, asemejándose a una magnífica barba. Pero no te dejes engañar por su llamativa apariencia. Esta ave está armada con habilidades letales. La dieta del quebrantahuesos se compone principalmente de huesos, lo que le valió el apodo de triturador de huesos. En el mundo aviar, esta notable ave posee un poderoso pico y músculos de cuello específicamente adaptados para romper y devorar huesos. Su increíble sistema digestivo puede incluso disolver el duro calcio de los huesos, extrayendo nutrientes vitales. Pero, ¿qué hace que el quebrantahuesos sea especialmente mortífero? Sus técnicas de caza son tan astutas como eficientes. Para satisfacer sus necesidades de calcio, esta ave aprovecha los restos de los banquetes de los depredadores más grandes y se alza en picado para reclamar los restos esqueléticos. Con su aguda vista y sus excepcionales habilidades de vuelo, puede detectar cadáveres desde grandes alturas, volando sin esfuerzo a través de las regiones montañosas que considera su hogar. Si bien es posible que el quebrantahuesos no se aproveche directamente de los animales vivos, su dieta trituradora de huesos desempeña un papel crucial en el ecosistema. Al consumir huesos, ayuda a prevenir la propagación de enfermedades y ayuda al reciclaje de nutrientes. Esto convierte al quebrantahuesos en un carroñero esencial y un MVP en el mantenimiento del delicado equilibrio de la naturaleza. 18. Águila marcial. Con una envergadura de hasta 2 metros, el águila marcial domina los cielos con potencia y precisión inigualables. Su nombre, derivado de la palabra latina Martials, que significa guerrero, captura perfectamente la esencia de esta ave guerrera. Equipado con garras afiladas y un pico capaz de ejercer una fuerza aplastante, el águila marcial es una fuerza a tener en cuenta. Sus piernas están adornadas con músculos fuertes y musculosos, lo que le permite atrapar presas del suelo sin esfuerzo y emprender el vuelo rápidamente. No es de extrañar que sea conocido como el campeón de peso pesado del reino de las aves. Sus incomparables habilidades de caza y su notable visión lo convierten en un superdepredador del reino de las aves. Con una vista que supera la nuestra, esta águila puede detectar presas desde distancias asombrosas, centrándose en objetivos potenciales con precisión infalible. Desde pequeños mamíferos hasta reptiles e incluso otras aves, la variada dieta del águila marcial no conoce límites. Se le ha observado capturando antílopes jóvenes e incluso derribando monos adultos, demostrando su destreza como un temible depredador aéreo. Pero no olvidemos la importancia del equilibrio de la naturaleza. Si bien el águila marcial puede ser un cazador formidable, desempeña un papel vital en la regulación de las poblaciones y el mantenimiento de la delicada armonía de su ecosistema. Número 17 Petrel Gigante El petrel gigante domina las vastas extensiones del océano austral. Y esta ave es una verdadera fuerza a tener en cuenta. Equipado con un poderoso pico ganchudo y formidables garras, el petrel gigante es un maestro de alta mar. Su pico afilado le permite desgarrar cadáveres con facilidad, mientras que sus fuertes patas y pies palmeados lo convierten en un nadador frágil buceador experto. Como se alimenta de forma oportunista, aprovecha su capacidad para localizar y consumir carroña, incluidas pocas y pingüinos. No es raro ver a estas intrépidas aves peleando durante una comida, demostrando su tenacidad y determinación. Pero no se trata solo de buscar en la basura a este depredador marino. El petrel gigante también es un hábil cazador, capaz de capturar presas vivas como peces, calamares e incluso pequeñas aves marinas. Sus poderosas alas y su cuerpo aerodinámico le permiten deslizarse sin esfuerzo sobre la superficie del océano, buscando cualquier señal de un posible festín. Como poderoso marinero de la naturaleza, el petrel gigante desempeña un papel crucial en el delicado equilibrio del ecosistema del océano austral. Al limpiar la carroña y regular las poblaciones, ayuda a mantener la salud y el equilibrio de este hábitat único. 16. Pájaro alcaudón. Prepárate para sorprenderte con las macabras proezas del alcaudón. Un pequeño pájaro con una gran reputación, con su tamaño modesto y su apariencia encantadora, es fácil subestimar la verdadera naturaleza de esta extraordinaria criatura. El alcaudón, que mide solo entre 17 y 25 centímetros de largo, puede parecer un depredador improbable. Sin embargo, esta ave posee un arma secreta que la distingue de sus contrapartes aviares. Un pico fuerte y curvo conocido por su punta afilada y en forma de gancho, esta característica única permite al alcaudón capturar y empalar a su presa, lo que le valió el sobrenombre de pájaro carnicero. El alcaudón es un maestro del disfraz. Se posa en las ramas y examina su entorno con ojos penetrantes, en busca de insectos, pequeños roedores e incluso otras aves. Una vez que detecta un objeto adecuado, el alcaudón desciende rápidamente y atrapa a su presa con sus garras, pero aquí es donde realmente entra en juego la letal eficacia del alcaudón. Con precisión quirúrgica, empala a su presa capturada en espinas, alambre de púas o cualquier objeto punzante que se encuentre en su territorio. Este comportamiento de empalar tiene dos propósitos. Primero, inmoviliza a la presa, lo que facilita que el alcaudón la desgarre. Y segundo, actúa como despensa para futuras comidas. La estrategia de caza del alcaudón es tan astuta como despiadada. Utiliza inteligentemente a sus víctimas empaladas como reserva estratégica de alimentos, asegurando un suministro constante de sustento cuando las presas escasean. Esa macabra costumbre le ha valido al alcaudón la reputación de ser un verdadero depredador aviar, que combina habilidades de caza de precisión con su peculiar costumbre de exhibir a sus víctimas. 15. El pájaro pitowí. En las exuberantes selvas tropicales de Nueva Guinea, una criatura aparentemente inofensiva con un plumaje vibrante esconde un oscuro secreto. Conozca al pájaro pitowí, una especie colorida que se ha ganado su lugar como uno de los habitantes aviares más mortíferos de la naturaleza. Hoy desentrañamos los misterios que rodean a esta criatura encantadora pero peligrosa. El pájaro pitowí, perteneciente a la familia Aureolidae, cuenta con una variedad de colores cautivadores, desde sus llamativas plumas negras y naranjas hasta sus penetrantes ojos rojos. Los científicos han descubierto que las plumas y la piel de pájaro pitowí contienen una potente neurotoxina conocida como homovatracotoxina. Esta poderosa sustancia se deriva de la dieta de las aves, que se componen principalmente de escarabajos venenosos e insectos tóxicos. La acumulación de estas toxinas en el cuerpo del ave le confieren una forma única de autodefensa. Cualquier depredador que se atreva a atacar al pájaro pitowí se llevará una desagradable sorpresa. Incluso un ligero contacto con el plumaje del ave puede provocar ardor, hormigueo y entumecimiento intenso. La potente neurotoxina actúa como disuasivo, asegurando que las amenazas potenciales aprendan a mantenerse alejadas de esta criatura engañosamente hermosa. ¿Pero por qué el pájaro pitowí posee un mecanismo de defensa tan letal? Los científicos especulan que la neurotoxina sirve como protección para los depredadores, ya que efectivamente desactiva e incapacita a cualquier criatura que intente dañar al ave. En el mundo aviar, el pájaro pitowí ha dominado verdaderamente el arte de la autoconservación. Entonces, la próxima vez que admires un pájaro de colores brillantes en la selva tropical, recuerda que las apariencias engañan. 14. El pinzón vampiro A continuación, Drácula emplumado de la naturaleza. En lo profundo de las Islas Galápagos, una criatura sacada directamente de un cuento de terror acecha en las sombras. ¿Conoce al pinzón vampiro, un pequeño pájaro al que le gusta la sangre? El pinzón vampiro, conocido científicamente como Giospisa septentrionalis, es una especie única que se encuentra exclusivamente en el archipiélago de Galápagos. A pesar de su apariencia inocente, este pequeño pájaro posee un hábito alimentario bastante macabro que lo distingue de sus homólogos aviares. A diferencia de los pinzones tradicionales, que dependen de semillas e insectos para su sustento, el pinzón vampiro ha evolucionado para sobrevivir en los duros y áridos paisajes de las Galápagos, bebiendo la sangre de otras aves. Su objetivo, los piqueros de Nazca, grandes aves marinas que habitan en las mismas islas. Usando su pico especializado, el pinzón vampiro picotea la piel del piquero, creando una pequeña herida. Luego lame la sangre que resuma de la herida, obteniendo una fuente vital de nutrientes que son escasos en su entorno. Este peculiar comportamiento alimentario es un raro ejemplo de verdadera hematofagía en las aves. Pero, ¿por qué el pinzón vampiro ha desarrollado una estrategia de alimentación tan inusual y aparentemente siniestra? La respuesta está en los recursos limitados de su hábitat. Las islas Galápagos se caracterizan por condiciones secas, con falta de agua dulce y fuentes de alimentos. La capacidad de complementar su dieta con sangre proporciona al pinzón vampiro una ventaja crucial para la supervivencia. Si bien los hábitos alimentarios del pinzón vampiro pueden parecer sacados de una película de terror, es importante recordar que es un ejemplo fascinante de la adaptabilidad de la naturaleza. Esas aves han evolucionado para explotar los recursos disponibles, lo que demuestra la increíble diversidad y resiliencia de la vida en la Tierra. Número 13 El Águila de Virgo En la vasta extensión de la sabana africana reina un pájaro majestuoso. Conoce al Águila de Virgo, un depredador supremo de los cielos, con una presencia imponente y habilidades de caza mortales. El Águila de Virgo lleva el nombre del naturista francés Jules Virgo, quien describió por primera vez esta impresionante ave de presa. Con una envergadura que puede alcanzar hasta 2,4 metros y un peso de 7 kilos, esta águila es una verdadera potencia aérea. Lo que distingue al Águila de Virgo de otras aves rapaces es su capacidad y su destreza de la caza. Con una vista aguda y una agilidad extraordinaria, se alimenta de una amplia gama de animales incluidos mamíferos, reptiles e incluso otras aves. Un menú puede incluir pequeños antílopes, monoscaras pintadas e incluso serpientes venenosas. Una de las razones por las que el Águila de Virgo es especialmente mortífera es su excepcional técnica de caza. Es conocido por su audacia, descendiendo en picado desde grandes alturas para sorprender a su presa. Con una velocidad y precisión increíbles, captura rápidamente a su objeto con sus poderosas garras y lanza un golpe veloz y decisivo. Pero ser un depredador superior conlleva sus propios desafíos. El Águila de Virgo debe defender constantemente su territorio y proteger a sus crías de posibles amenazas. Es un ave que exige respeto y llama la atención de los cielos africanos. Número 12 El buitre leonado. El buitre leonado científicamente llamado Gibbs Fulbus es un espectáculo digno de contemplar. Pero, ¿qué diferencia al buitre leonado de otros buitres? Bueno, además de su impresionante tamaño, esta majestuosa ave posee una variedad de adaptaciones y estrategias de caza que lo hacen especialmente mortal. Una de las principales razones por las que el buitre leonado es tan mortífero es su excepcional capacidad de carroña. Con su vista aguda y su agudo sentido del olfato, puede detectar carroña desde grandes distancias, incluso mientras se eleva por encima de las nubes. El buitre leonado también es un poderoso depredador. Si bien se alimenta principalmente de carroña, se sabe que caza presas vivas cuando surge la oportunidad. Su pico y sus garras afiladas le permiten matar rápidamente a animales más pequeños, lo que refuerza su posición como uno de los principales depredadores del mundo aviar. Al consumir carroña ayuda a prevenir la propagación de enfermedades y garantiza que no se desperdicien recursos. Es como el equipo de limpieza de la naturaleza, que mantiene el medio ambiente pristino y en equilibrio. 11. Gran Colimbo del Norte En los tranquilos lagos y aguas cristalinas de América del Norte, reina un pájaro magnífico. Con su apariencia llamativa y su destreza mortal, conoce el gran somorgujo del Norte, una criatura que combina elegancia y peligro a partes iguales. El gran somorgujo del Norte es todo un espectáculo en el agua. Con su elegante plumaje negro, llamativas marcas blancas y distintivos ojos rojos, este ave depredador es un símbolo innegable de lo salvaje. Uno de los factores clave que contribuyen al éxito depredador del ave es su excepcional capacidad de buceo. Con patas fuertes colocadas muy atrás de su cuerpo, el gran colimbo norteño está perfectamente adaptado para la caza submarina. Puede sumergirse a impresionantes profundidades de hasta 60 metros en busca de peces, su principal fuente de sustento. Equipado con un pico afilado y puntiagudo, el gran colimbo norteño es un maestro pescador. Utiliza su pico como una lanza para capturar a sus presas de forma rápida y eficaz. Los poderosos músculos de su cuello le permiten capturar peces con precisión, lo que garantiza una captura exitosa. Pero las habilidades de caza del gran colimbo norteño no se limitan a la pesca. También se sabe que capturan presas más grandes, incluidas aves acuáticas más pequeñas e incluso alguna que otra rata almizclera. Su pico fuerte y sus movimientos ágiles lo convierten en una fuerza a tener en cuenta en el mundo aviar. Si bien su destreza en la caza puede ser impresionante, el gran colimbo norteño también es famoso por su inquietante llamado. Sus espeluznantes y resonantes gritos suenan en las tranquilas aguas, creando una atmósfera etérea. Es como la propia representación operística de la naturaleza. 10. Rey Buitre Con su llamativo plumaje blanco, negro y naranja, se destaca entre sus compañeros, aves residentes. Su apariencia regia le valió el título de rey y con razón. Esta ave posee un conjunto único de características que lo convierten en un depredador mortal en el cielo. Una de las características notables del buitre rey es su aguda vista. Sus ojos grandes y poderosos le permiten detectar carroña desde grandes distancias, incluso mientras se eleva por encima del docel de la selva tropical. Esto le da una ventaja a la hora de localizar posibles comidas. Mientras que muchos buitres buscan principalmente carroña, el buitre rey posee un pico poderoso y garras afiladas que le permiten atravesar la dura piel de los cadáveres frescos. Esta capacidad le permite acceder a los tejidos blandos, ricos en nutrientes, que otros buitres pueden tener dificultades en alcanzar. Entonces, la próxima vez que te encuentres en las profundidades de la selva tropical, mantente atento al majestuoso rey buitre, elevándose en lo alto. Número 9. Avestruz. En los vastos y abiertos paisajes de África, un ave especial se alza alta y orgullosa, ganándose el título de ave terrestre más grande y más rápida del mundo. Aquí entra el avestruz, una criatura que combina un tamaño extraordinario con una agilidad sorprendente, conocido científicamente como Strutium camelus. El avestruz es una maravilla de la naturaleza. Su impresionante altura de hasta 2,7 metros y su peso de más de 136 kilos lo convierten en un verdadero peso pesado en el mundo aviar. Una cosa que vale la pena destacar es su increíble velocidad. Con patas largas y poderosas, puede correr velocidades de hasta 64 kilómetros por hora, lo que la convierte en el ave más rápida en la tierra. Si alguna vez compites contra un avestruz, prepárate para comer su polvo. Pero eso no es lo único que hace que el avestruz sea mortal. Sus poderosas piernas no sirven solo para correr, también sirven como armas. Con una patada rápida, un avestruz puede asestar un golpe que podría herir o incluso matar a un depredador. No es de extrañar que digan que es mejor estar seguro que disculparse del tamaño de un avestruz. A pesar de su impresionante estatura y sus mortíferas patadas, el avestruz no está exento de peculiaridades. Conocido por su apariencia cómica y sus ojos expresivos, seguramente hará sonreír a cualquiera. Y no nos olvidemos de esas plumas esponjosas, perfectas para hacer cosquillas en los huesos divertidos. Si bien el principal mecanismo de defensa del avestruz es su velocidad, no temen montar un espectáculo cuando se siente amenazado. Cuando se enfrenta al peligro, puede realizar una exhibición dramática, batiendo sus alas y bramando. Hace a un lado, Pavarotti, el avestruz está en la ciudad. Pero el avestruz no se trata solo de velocidad y teatralidad, también juega un papel vital en el ecosistema. Como herbívoro, contribuye a la dispersión de semillas y ayuda a controlar el crecimiento de la vegetación. Además, sus madrigueras brindan refugio a otros animales necesitados. 8. La Urraca Australiana Ingresa a la Urraca Australiana, una criatura que combina destreza musical con una reputación de ser encantadora y algo idiota. Su melodioso canto es un elemento básico del paisaje australiano y llena el aire con una sinfonía de gorjeos, trinos y notas aflautadas. Pero no se deje engañar por su voz angelical. La Urraca Australiana no es alguien que deba tomarse a la ligera. Durante la temporada de reproducción, estos músicos emplumados se vuelven ferozmente protectores de su territorio y se abalanzan sobre los transeúntes desprevenidos para defender sus nidos. Agáchense y cúbranse amigos. Con una envergadura de hasta 70 centímetros, la Urraca Australiana es una voladora magnífica. Surca los cielos sin esfuerzo, realizando impresionantes acrobacias aéreas. Pero sus habilidades de vuelo no son solo para mostrar. Estas aves son conocidas por sus tácticas de bombardeo en picado, dirigidas a intrusos que se atreven a evadir sus dominios. Cuidado con esos golpes de precisión. Se podría decir que la Urraca Australiana tiene una vena traviesa. Conocido por su afición a robar objetos brillantes, se ha ganado la reputación de cleptomaniaco del mundo de las aves. Si alguna vez extravías tus llaves o joyas, no te sorprendas si la culpa es de una Urraca. Simplemente no pueden resistirse al brillo. Pero a pesar de sus payasadas, las Urracas Australianas son criaturas muy inteligentes y sociales. Forman estructuras familiares complejas y participan en la cría cooperativa, donde varios adultos ayudan a criar a las crías. Si bien su comportamiento de abalanzarse durante la temporada de reproducción puede resultar intimidante, es importante recordar que las Urracas Australianas simplemente defienden sus nidos y sus crías. Para evitar un encuentro cercano, se recomienda mantener una distancia segura. Y si es necesario, usar un sombrero Maggi para protección. La moda se une a la seguridad. 7. Halcón de cola roja Una de las características clave que distingue al halcón de la cola roja es su homónimo, una cola roja vibrante que llama la atención mientras surca los cielos. Este rasgo llamativo es una característica distintiva de la especie y la distingue de otros halcones. Pero no es solo la apariencia lo que hace que el halcón de cola roja destaque. Este magnífico cazador posee increíbles habilidades de caza y una gran vista. Con una visión hasta ocho veces más aguda que la de los humanos, puede detectar a sus presas desde grandes distancias. Sus ojos son tan agudos que podrían competir con un águila por su dinero. Cuando se trata de cazar, el halcón de cola roja va en serio. Desde pequeños mamíferos como roedores hasta aves y reptiles, este depredador tiene una dieta diversa que mantiene el ecosistema en equilibrio. Sus ataques aéreos tan rápidos y precisos siempre descienden a la velocidad del rayo para capturar a su presa desprevenida. El halcón de cola roja también desempeña un papel vital en la naturaleza. Como superdepredador, ayuda a controlar las poblaciones de animales más pequeños, contribuyendo al delicado equilibrio de la cadena alimentaria. Es un compañero nato de la madre naturaleza. 6. Halcón de Harris Con una envergadura de alrededor de 91 centímetros y una longitud corporal de aproximadamente 60 centímetros, el halcón de Harris irradia una sensación de poder y gracia. Su plumaje es una mezcla de marrones oscuros y rojos oxidados, lo que lo convierte en un verdadero ícono de la moda del mundo aviar. Lo que hace que el halcón de Harris sea especialmente mortal es su estrategia de caza. En lugar de depender únicamente de esfuerzos individuales, estos halcones trabajan en un ataque coordinado, con un halcón conduciendo a la presa hacia otro que espera en una emboscada. Es una verdadera muestra de trabajo en equipo en la naturaleza. Pero el halcón de Harris no se trata solo de negocios, también sabe divertirse. Estos juguetones cazadores realizan acrobacias en el aire y participan en juegos de Atrápame si puedes con sus compañeros de grupo. Son los tipos divertidos del mundo de las aves, siempre dispuestos a pasar un poco de emoción. Si bien los pequeños mamíferos, aves y reptiles componen la dieta del halcón de Harris, vale la pena señalar que no son demasiado exigentes en lo que respecta a sus comidas. Se sabe que disfrutan ocasionalmente de un festín, de insectos e incluso frutos de cactus. Son los pájaros amantes de la gastronomía, que aprecian un menú variado. 5. Búho Barrado En los densos bosques de América del Norte, un pájaro misterioso acecha en las sombras, listo para desatar sus mortíferas habilidades de caza. Conoce al búho barrado, un maestro del sigilo, con una personalidad ululante a la que es difícil resistirse. Conocido científicamente como Strixbaria, el búho barrado es una especie de búho de tamaño mediano que puede alcanzar una altura de 50 centímetros y tener una envergadura de hasta 109 centímetros. Con su hermoso plumaje barrado, grandes ojos oscuros y un ulular distintivo, no es de extrañar que este búho haya capturado la fascinación de los entusiastas de las aves. Equipado con garras afiladas y un vuelo silencioso, se desliza silenciosamente por el bosque. Indetectable para su presa, es el ninja del mundo aviar, que golpea a sus víctimas con su precisión mortal. A diferencia de algunos búhos que cazan principalmente roedores, este depredador versátil tiene una dieta diversa que incluye ratones, topillos, conejos, ardillas e incluso pájaros pequeños. Un aspecto interesante de la estrategia de caza del búho barrado es su capacidad para localizar presas utilizando su increíble oído. Al inclinar la cabeza y ajustar las orejas, puede señalar con precisión la ubicación exacta de su objetivo. 4. El cóndor de California es una verdadera maravilla de la naturaleza, con una envergadura de hasta 2,98 centímetros y un peso impresionante de 9 kilos. Es una de las aves voladoras más grandes del mundo. Desafortunadamente, el cóndor de California enfrentó una grave disminución en el siglo XX debido a la pérdida de hábitat y a las actividades humanas. En un momento solo quedaban 27 individuos en estado salvaje. Era una situación crítica, pero gracias a esfuerzos de conservación dedicados, su número ha comenzado a recuperarse lentamente. Es una historia de regreso de la vida real. Un dato interesante sobre el cóndor de California es una capacidad para volar sin esfuerzo por los cielos durante horas utilizando corrientes ascendentes térmicas para conservar energía. Esta eficaz técnica de vuelo le permite recorrer grandes distancias en busca de alimento y hábitats adecuados. Para garantizar la supervivencia de esta magnífica ave, se han implementado amplias medidas de conservación, incluidos programas de cría en cautiverio y protección del hábitat. Número 3 Águilas marinas de Stellar El águila marina de Stellar es una de las especies de águila más grandes del mundo, con una impresionante envergadura de hasta 2,4 metros y un peso de alrededor de 6 kilos. Sus afiladas garras y su robusto pico están perfectamente adaptados para atrapar y devorar a sus presas. Es como tener incorporadas armas de destrucción masiva de plumas. Esas magníficas aves se alimentan principalmente de peces y utilizan su aguda vista para detectar a sus presas desde grandes alturas. Una vez fijado en el objetivo, descienden con asombrosa velocidad y precisión, arrebatando su comida de la superficie del agua. Sus afiladas garras y su robusto pico están perfectamente adaptados para atrapar y devorar a sus presas. Es como tener incorporadas armas de destrucción masivas de plumas. Esas magníficas aves se alimentan principalmente de peces y utilizan su aguda vista para detectar a sus presas desde grandes alturas. Una vez fijado en el objetivo, descienden con asombrosa velocidad y precisión, arrebatando su comida de la superficie del agua. Las águilas marinas de Steller son conocidas por su increíble fuerza, capaces de levantar peces que pesan hasta 3,6 kilos con sus garras. Lamentablemente, la población del águila marina de Steller se ha enfrentado a impresionantes desafíos debido a la pérdida del hábitat y a sus actividades humanas. Los esfuerzos de conservación han sido cruciales para proteger a estas majestuosas aves y garantizar su supervivencia. 2. Buitre Negro Ingrese el Buitre Negro, el señor oscuro de los cielos. En el reino de las aves depredadoras, un pájaro se destaca como una verdadera encarnación de la oscuridad, el Buitre Negro. Con sus elegantes plumas negras y su mirada penetrante, esta formidable criatura llama la atención e infunde miedo en los corazones de sus presas. Conocido científicamente como Coragips Atratus, el Buitre Negro, es un maestro de la recolección de basura. Con una envergadura de hasta 1,8 metros, surca los cielos con gracia y sigilo. Esta cosa es la amenaza fantasma en el mundo de las aves. Su pico afilado y sus poderosas garras están diseñadas para atravesar la carne con facilidad, lo que lo convierte en un temible depredador. Es realmente del lado oscuro. Su pico afilado y sus poderosas garras están diseñadas para atravesar la carne con facilidad, lo que lo convierte en un temible depredador. Es realmente del lado oscuro. El Buitre Negro es conocido por su vista excepcional, que le permite detectar comida desde grandes altitudes. Curiosamente, el Buitre Negro tiene una adaptación única llamada urohidrosis, un comportamiento en el que orina sobre sus propias patas. Este peculiar hábito sirve para refrescar al ave cuando hace calor. Suena asqueroso, pero está bien, lo que sea que funcione. Quizás ese también fue el secreto del éxito de Darth Vader. Cisne Cuando pensamos en cisnes, nos viene a la mente la elegancia, belleza y serenidad, pero debajo de sus pristinas plumas se esconde una criatura con profundidades ocultas. El cisne, conocido por su elegante deslizamiento sobre el agua, guarda un secreto sorprendente. Puede ser especialmente mortal. A pesar de su dieta vegetariana, los cisnes protegen ferozmente su territorio y su descendencia. Defenderán sus nidos con determinación inquebrantable, utilizando sus fuertes alas para asestar golpes poderosos. Debajo de su belleza se esconde un arma poderosa, el pico del cisne. Con un borde afilado y dentado, puede dar picaduras dolorosas capaces de causar daños graves. Se sabe que los cisnes son muy territoriales y su comportamiento agresivo hacia los intrusos es legendario. Silbarán, batirán sus alas e incluso ahuyentarán las amenazas percibidas. Curiosamente, los cisnes también poseen una habilidad única para romper huesos. Con sus alas, esta habilidad intimidante sirve como advertencia para cualquier posible adversario. A pesar de su naturaleza mortal, los cisnes también ocupan un lugar importante en el folclor y el simbolismo. A menudo se asocian con el amor, la belleza y la lealtad. Gracias por acompañarnos en este emocionante viaje por el mundo de las 20 aves más mortíferas del planeta. Desde el temible ave rapaz hasta el cazador sigiloso, estas criaturas aviares nos han demostrado lo letales que pueden ser. Gracias por ver el video.